Por su parte, Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua, aseguró en el informativo de NTN24 que el gobierno de Daniel Ortega respetará el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Advirtió que tras la decisión que emita el tribunal, los nicaragüenses esperan tener unas relaciones fraternales con Colombia. Y nosotros siempre, siempre hemos respetado los fallos de la Corte Internacional de Justicia porque estamos convencidos que la Corte Internacional aplica el derecho internacional, la ley de mares y principio de equidad, todos los nicaragüenses. Esperamos obviamente con gran interés el desenlace de esto, pero lo que queremos es regresar a tener las relaciones fraternales que siempre hemos tenido con Colombia una vez emitido este fallo.